¡Sigue con las manos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenas patadas! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está en la escena! ¡Vámonos! ¡Está en la escena! ¡Está en la escena! ¡Está en la escena! ¡Corre, corre! ¡Corre, carajo, corre! ¡Corre, carajo! ¡Corre, carajo! ¡Corre, carajo, carajo, niños! ¡Corre, carajo, 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya! 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 ¡Los sigan a golpe! ¡Gracias la otra vez! ¡Esta es la jafet! ¡Give thing of seras otra vez! ¡Van de nuevo! ¡Van de nuevo! ¡Ahí no viste el botón por atrás, güey! ¡Ayúdanles al metro! 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 ¡Cúbre, cóbre, cóbre, cóbre! ¡Gracias! 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 ¡Séba! 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 ¡Alcone, alcone, alcone, señores, alcone! ¡Alcone, alcone, alcone, señores, alcone! ¡Alcone, alcone, señores, alcone! ¡Alcone, alcone, señores! ¡Alcone, alcone, señores, alcone! ¡Gracias! 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 ¡Nomás no puede con ella! ¡Catígalos! ¡Catígalos! ¡Lostum! ¡Queremos! ¡Lostum! 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 ¡Lost ¡Gracias! 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 ¡No pasa, no pasa, no pasa! ¡Gracias! 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 ¡Saltatón, señores, saltatón! ¡Eres injusto! ¡Que lo vi, que lo vi! ¡No te digan que hay barcar! ¡Aquí se quede un plástico! ¡Solo, solo! ¡No vamos a dejarlo! ¡Ven a enseñaros, por favor! ¡Síganle tocando! ¡Vamos y una, grita en todos! 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 ¡Buena, Mosco! ¡Buena! ¡No se paren! ¡Sigue corriendo! ¡No se paren! ¡No se paren! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.